qué tal amigos nos encontramos transmitiendo en vivo desde aquí desde el centro el mero corazón del mercado 23 donde bueno ya se vive una fiesta las personas ya haciendo los preparativos para la celebración del día de muertos vamos a ver que nos encontramos aquí flores estamos entre flores veladoras olor a incienso pan de muerto ya todos para los preparativos de esta festividad mexicana desde el 1 comenzando con el 1 y 2 de noviembre la gente ya prepara y está haciendo sus compras y no de pánico compras preparadas para realizar lo que es la actividad del día de muertos la gente como se está preparando para esta festividad los precios pues hay mucha gente la verdad es que están comprando ramos para esta festividad como se llama san benito san judas para san judas están llevando muchos arreglos ramos así es hoy es 28 y si hoy 28 y pues ahorita se están preparando para día de muertos están llevando toda la variedad de las flores este lado tenemos todo todo el cempasúchil más adelante tenemos también los dulcecitos que también se están llevando todo lo que son este las calaveritas los arreglos también mire tenemos toda esa variedad de arreglitos que se están vendiendo muy bien se están vendiendo todos la gente ante la crisis con la situación del covil la gente todo el mundo tiene este corazón para ir para dedicarle ese tiempo así además de que aquí en el mercado manejamos este aquí en el mercado 23 estamos aquí que llegamos de sorpresa y para que nos muestres de sorpresa sin preparar para que veas que estamos que ustedes como se están preparando como comerciantes porque de alguna manera esto ayuda a la reactivación económica así es si nosotros nos quedamos estancados nos quedamos sin vender esto no progresaría y yo creo que la gente se está dedicando justo a darle ese amor a esas cosas que las las tradiciones no que se tienen que conservar y pues le digo aquí en el mercado la verdad es que manejamos precios muy muy accesibles a diferencia de en otros lugares y pues justo no queremos dañar más a nuestra población entonces manejamos precios muy muy accesibles y la verdad está muy accesibles aquí alex tenemos precios este ramito de flores de que es de margaritas y qué tipo de flores y estás este 250 tenemos desde 150 también nuestros más chiquititos que son desde 70 pesos los ramitos estos los tenemos desde 30 pesos así es o incluso le tenemos desde una rosa lo de aquí se nos adaptamos a lo que el cliente pida gracias por compartir contigo esta información pues amigos vamos a seguir viendo qué más pueden encontrar aquí en el mercado 23 aquí pues muy cerca muy céntrico de la avenida tulum y pues como comentamos la gente se está preparando hoy con motivo también del 28 de noviembre de octubre día de tan judas tadeo y bueno también la gente está lo que son muy religiosos muy católicos pues realizan festividades para conmemorar el el día de de san judas tadeo vamos a ver qué más nos encontramos aquí entre el olor incienso velas flores el olor al pan muerto pues vemos también muchos compañeros de prensa fotógrafos que están aquí en las celebraciones del movie pollo muy tradicional pivi pollo como ven hasta con sus cubrebocas de catrina sus flores lo que es lo tradicional en estas en estas fechas y bueno cada fecha es importante hoy con el día de muertos en los cubrebocas de catrinas este son la sensación ahorita del momento nosotros trajimos nuestro cubrebocas de cancún chanel pero bueno después vamos a traer nuestro cubrebocas de catrinas vamos a ver qué más nos encontramos aquí en el centro aquí en esta zona del mercado 23 vamos a ver cómo las personas festejan o celebran esta conmemoración aquí vamos a ver alex las calaveritas por supuesto también hay disfraces con motivo del día de muertos pero aquí lo tradicional y lo que más gusta es la tradición mexicana vemos allá también alex las diademas de flores los catrines vamos a ver si podemos entrevistar a una señora cómo festeja esta tradición que nos puedan hola señora buenas tardes nos puede regalar una entrevista estamos en vivo viendo cómo se van a preparar para las festividades del día de muertos cómo celebra usted en su casa cómo hace los preparativos para el altar pues son las tradiciones de los abuelos y pues se siguen hasta ahora yo por ejemplo pongo mi ofrenda me traen de puebla el pan de muerto lo mandamos a hacer porque en casa sabemos hacerlo y mis hermanas vienen de puebla y ya trajeron las hojaldas ya las puse hago tamales hago mole poblano romeritos todo lo que le gustaba a mis gentes y es lo que se pone y estamos en la mesa ahorita acá no están acá mis muertos pero en el panteón donde está mi esposo llevamos la comida y en el panteón comemos todos y convivimos el 2 que es el día y este y así es como recordamos a nuestras gentes y nunca van a morir esas tradiciones es como un día o son días diferentes al año pasado con esto del COVID, cubrebocas ¿se siente más dolor? no, 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 al contrario se aprecia más la vida se aprecia más la vida y se valora que lo disfruten mucho, muchas gracias que tengan super independiente a sus habitantes, gracias pues amigos vamos a seguir a ver que más nos encontramos que también vemos para juguetes para niños de día de Halloween, pues en los niños que hay que inculcarles también las tradiciones mexicanas pero también esta festividad del día de Halloween la noche de muertos donde todos se disfrazan y ven pues aquí en este local vemos pues a muchas personas comprando de todo tipo, todo tipo de dulces para ponerlos en sus altares vamos a ver aquí las flores que hay también así que no se, no ha hecho sus compras venga aquí y aquí nos encontramos a todos los compañeros reporteros aquí en medio del olor a incienso a copal la verdad que sí, es increíble como ves todo, de todos los precios, todos los sabores, de todos los colores máscaras del día de brujas y flores también aquí para pues conmemorar el día de muertos 1 y 2 hasta las abejitas están comiendo aquí azúcar usted que va a festejar, como se va a disfrazar de calaverita, de catrina o de halloween pues bueno y para todos los gustos, para todas las tradiciones vamos a ver aquí estas una multitud de color, una fiesta de verdad ahora como están los precios de las catrinas, las máscaras $75,00 desde abajo $75,00 $45,00 esta $45,00 $75,00 que se está vendiendo más las flores las flores, ¿verdad? eso está muy bonito ¿este qué cuesta este? $45,00 $45,00 no lo vayamos, ya está vacío muy bien, gracias tus amigos, una gran fiesta las ventas, los está reactivando la economía con esto pues con estas imágenes nos despedimos amigos, venga aquí al mercado 23 para preparar su altar de muertos como esta miniatura pues hay muchas presentaciones muchos colores, muchas formas vamos a seguir recorriendo la ciudad a ver que más nos encontramos este día miércoles 28 de octubre nos hemos encontrado a muchos compañeros reporteros pues aquí haciendo la foto como cada año de estas tradiciones mexicanas nos vemos amigos, hasta la próxima, vamos a seguir por las calles de Cancún ¡Gracias!